Hoy nos pusimos en la mesa que la opinión es que nosotros recogimos de todas las las permisiones de Remeditaxis, yo tuve una reunión con ellos, con varios de ellos y bueno, estipulamos lo que ellos nos manifestaron, hicimos un proyecto para modificar las ordenanzas previas con respecto al tiempo que un vehículo tiene que tener para poder circular, que es 10 años lo que está estipulado actualmente y bueno, tanto Remeditaxis pidieron una prórroga por, dada la situación económica de que no pueden arreglar los autos, que no pueden comprar un auto de esos modelos y bueno, entonces apelando a la sensibilidad que tenemos que tener en este momento se decidió presentar este proyecto, así que va a estar en comisión nuevamente para ser discutida. En la sesión de hoy, bueno, también se conoció que una concejal venía trabajando también en un proyecto de modificar esta cuestión. Sí, sí, ahí estaban trabajando en lo mismo, en el mismo tema, con distintas aristas y distinto pensamiento, por eso tenemos que aunar y bueno, para formar la mesa de transporte y poder hacer efectivo esta ordenanza, creemos que es necesario y creemos que es lógica y coherente por el tema de, como te vuelvo a repetir, la sensibilidad y que la gente tiene que vivir, tiene la fuente de trabajo, no le podemos quitar la fuente de trabajo. Lo de la mesa de transporte es un tema pendiente, ¿no? Sí, es un tema pendiente todavía, pero está muy cerca de concretarse y lo vamos a hablar ahora, se va a constituir la mesa de transporte junto con la mesa, la comisión de administración y de finanzas para ver si se puede aunar conceptos para que esta ordenanza pueda dar a luz, ¿no es cierto? ¿Hubo un altercado cuando presentaste el proyecto en la sesión? No, en realidad son contrapuntos por el tema de que lo que se discute es el tiempo, que no fue un hecho de, digamos, que uno decidió los años, sino es lo que propusieron las permisionarias de remis y taxis en la reunión que nosotros tuvimos, una decisión personal, obviamente, basados en simplemente que ellos, los autos que tienen un vencimiento próximo, se les dio ya un apurro de un año para que se pongan al día, pero ellos piden los autos, también pidieron algunos otros puntos también, estos 15 años, que fue una idea de ellos, ¿no? Comentaste la sedación que estuviste viajando en varios vehículos e incluso en los colectivos verdes, ¿no? Sí, sí, primero cuando estuvimos charlando con Luisina Chiachera por el tema del transporte, de Empresa Jesús María, sí, yo me subí a los colectivos para ver el funcionamiento y la verdad que en ese punto los colectivos muy bien, excelentes, todo en orden, inclusive con muy buen nivel comparado con otros que yo he estado en Córdoba y en otras ciudades como Río Cuarto y Villa María, al mismo nivel. Y con respecto a los remis, sí, también me subí remis y taxis, tengo gente conocida que he podido subir, hay muy pocos que están en un funcionamiento que no es tan, o sea, no es que no cumplen, sino que tienen un deterioro que, por eso les queremos dar la oportunidad para que se puedan poner al día y puedan arreglar sus vehículos, porque más o menos te estipuló lo que ellos me dijeron que de estos vehículos que andan viven casi 370 familias. En este momento hay que tener mucho cuidado en quitarle la fuente laboral a una persona.